En el Hotel Four Seasons, ubicado en la Ciudad de México, se llevó a cabo el increíble concierto de Alejandro Fernández. A este evento musical acudieron los nuevos esposos Altair Jarabu y Frédéric García. Cuando se terminó el evento, varios medios de comunicación se acercaron a la pareja, y poco a poco fueron revelando uno que otro detalle acerca del costo de su boda. Esta celebración sin duda alguna fue el evento del año, y aunque tristemente no se llevó a cabo aquí en México, ha dado muchísimo de qué hablar. La ceremonia religiosa se llevó a cabo al sur de París, Francia, en el castillo llamado Chateau de Valéry. En este recinto se realizan bodas y otros eventos de ensueño. Sin pelos en la lengua, un reportero le preguntó al empresario Frédéric García si estuvo carita la boda. Respecto a la renta de este histórico castillo, el excónsul respondió que el costo no había sido mayor que el concierto del potrillo. Entre risas y sin precisar una cifra exacta, él mencionó. Mucho menos que el evento de hoy. Por supuesto que nosotros no nos íbamos a quedar conformes con esa respuesta. De acuerdo con un portal que organiza bodas en este castillo, se dio a conocer que los costos de los paquetes en el Chateau de Valéry en promoción rondan entre los 11.400 y 13.320 euros, lo que más o menos estaría equivaliendo a 270.000, a casi 315.500 pesos mexicanos. Vale la pena mencionar que la renta de este recinto se maneja por salas y de hecho semanas antes de la boda, los novios pueden disfrutar de privilegios exclusivos. Tan solo por rentar este lugar, el matrimonio conformado por Altair Jarabo y Frédéric García habría pagado una cifra similar, el cual por cierto no incluye el servicio de banquete, las invitaciones, la música, los costos de iluminación y muchos detalles, que obviamente deben de estar presentes en una boda. A través del portal Casamiento Castillo se puede leer lo siguiente. Se ofrece a los novios acceso gratuito al castillo durante una noche, unas semanas antes del día de la boda. Escogerán una habitación entre las 28 habitaciones del castillo, el parque, las salas y los salones. Se iluminarán y pondrán música para su visita. La oportunidad perfecta para que los novios descubran las miles de delicias que Chateau de Valéry tiene ahora para ellos. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo le haces para rentar un castillo tan lujoso? En su paso por la alfombra roja, Altair comentó que no fue nada difícil, que como cualquier recinto prestigioso, se debe realizar una reserva con anticipación. No es como que vas a llegar con toda la familia, la fiesta y órale que empiece la pachanga. Este tipo de eventos casi casi deben de planearse con un año de anticipación. Altair está más feliz que nunca, está muy contenta y sobre todo enamorada. Probablemente en los próximos días se sigan revelando detalles exclusivos de esta ceremonia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.